Y luego, en el momento más decisivo, vuelves con tu queridísimo esposo. No. No, demuéstramelo. Piensa de mí lo que quieras, aunque has de saber. Que te quiero y siempre te querré, pero estoy casada con Richard. Él me necesita. Tengo que volver con mi esposo. Gracias a Dios que has vuelto. Leí la noticia. Es grave. Más grave imposible. Cuéntame. Bien, en resumen, la compañía imperial financiera se ha hundido. Ha quebrado. Eso ocurre a menudo, la depresión económica de la posguerra. Aunque la mayoría de inversiones se hayan hecho en las colonias, era de esperar que nos afectara. El periódico hablaba de graves acusaciones hechas por el departamento de fraude. Tonterías, especulaciones de la prensa. De cualquier forma no podrán tocar tu dinero y la casa también está a tu nombre. En cambio, no todo podrá seguir igual. No. Por lo menos te tengo a ti. Sí. Teo, no sé qué haría sin ti. Si hay algo en lo que te pueda ayudar. Teo. Tráeme otro brandy, por favor. Gracias. Gracias. Teo. No te había oído. ¿Estabas en las nubes? Sí. ¿O te gusta estar allí? No digas eso. Sí. Tienes suerte. Cuentas con tu precioso jardín para no pensar en todo este lío. Puedes seguir regando las plantas y podando los rosales. No se debería podar esto un poco. ¿Qué pasa, Richard? Jaggers. Le han detenido esta mañana. ¿El coronel? El honorable y garanteador colega falsificaba los libros de cuentas y naturalmente creen que yo estaba al corriente de todo. ¿Y es cierto? Querida, esa es la menor de nuestras preocupaciones. No crees que deberías contármelo todo. Toda la verdad. Querida Teo, ¿qué ganamos repasando todos los detalles sórdidos contigo? Si tengo que ayudar, debo saberlo todo. ¿Qué te hace creer que necesito tu ayuda? No es cuestión de necesidad. Soy tu mujer. Siéntate. No sé si comprenderás todo esto. Es un poco técnico. Procedimientos comerciales. El coronel ha sido detenido, eso lo entiendo. Eso no es importante. En realidad es un incompetente. Nunca debí ofrecerle parte en el negocio. ¿Te culparán a ti? ¿Por sus errores? Oh, no, 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 jamás. Mi problema, nuestro problema, es diferente. Verás, en el negocio de compraventa de terrenos es necesario emplear métodos poco ortodoxos y no carentes de algún conflicto. ¿Entre el bien y el mal? No estoy hablando del bien y del mal, sino de tecnicismos. El conflicto entre lo que es comercio y lo que es de índole criminal. Para el profano es difícil distinguir la diferencia. Richard, no me trates como a una niña. ¿Has cometido un acto criminal o no? Quieres que sea así, ¿verdad? Tiene que ser blanco o negro para ti. Lo siento, trata de explicarlo, deseo entenderte. La mayoría de las transacciones de la compañía imperial financiera las hacíamos en colonias compra y venta de tierras. Minas, granjas, plantaciones, bien. En ocasiones no era conveniente que se supiera que la compañía imperial financiera intervenía en alguna transacción, así que actuábamos a través de un tercero. A veces he tenido que simular que actuaba como un particular en vez de como director gerente de la compañía. ¿Simular? Firmar certificados de transferencias con mi propio nombre. ¿Richard Darrell? Sí. ¿Con fondos de la compañía? Cuando la transacción se ponía a nombre de la compañía, restituía íntegramente el importe. ¿Después de la venta? Es habitual eludir beneficios que no están permitidos por la ley y es una práctica corriente. Pero es posible que a un interventor le parezca que yo me aprovechaba de la financiera para obtener beneficios propios. ¿Lo has hecho? Desde luego no perdí, pero no se me puede acusar de ser un criminal. ¿Alguien podría? Algunas personas. Intervención, inspección de fraudes... Se trata de un tecnicismo, es trivial, pero podría llegar a ser grave. ¿Hasta qué punto? Si encontraran una transferencia firmada por mí y la propiedad en cuestión no figurara en las cuentas de la compañía financiera, sería difícil de explicar. Podrían enviarme a la cárcel por mucho tiempo. Richard. Oh, querida, a lo mejor nada de eso se llega a descubrir. ¿Pero has quebrantado la ley? Técnicamente he quebrantado la ley, sí, solo técnicamente. ¿Fraude? ¿Robo? No pretendo justificar lo que he hecho, pero no me condenes sin más. Lo que hice, Teo, lo hice por ti. ¿Por mí? Sé lo que dice la gente. ¿Qué es lo que dice? Que me casé por tu dinero. ¿Y no es cierto? Te juro que no fue así. Pero cuando la mujer a la que quieres tiene dinero y tú no, ¿cómo demuestras la verdad al mundo y a ella? ¿Cuál era esa verdad? Que yo te quería entonces. Que te quiero ahora. Me sorprendió más que a nadie que accedieras a ser mi esposa. Nunca fui un hombre rico. Nunca lo he sido. Eso carece de importancia. Quería que estuvieras orgullosa de mí. Darte la clase de vida que merecías. Tú significas tanto para mí. ¿Qué podemos hacer? Lo dices en serio. ¿Te quedarás a mi lado? Contigo a mi lado. Quizás haya una manera de salir de este enojoso asunto. Tienes un plan. Lo peor es que me siento culpable de haberte traicionado. No digas eso, por favor. No debí meterme en este negocio. Tenía que haberme hecho granjero y emigrar a África, comprar una plantación y cultivar naranjas. ¿Te habría gustado eso, mi querida y adorada Teo? ¿Qué quieres decir? Nada. Iré a cambiarme. Hablaremos de ello más tarde. En la cena. Señora, ¿podría hablar un momento con usted, señora? ¿Qué? Lo siento. ¿Qué decía? Verá, señora. Usted sabe que el señor Darrell, el señor, me ha despedido. Me hago cargo de la situación, pero me pregunto si por mis circunstancias... He trabajado para su familia durante toda la vida. Comprenderá que siento un gran disgusto al tener que dejar el empleo. Por supuesto, Bates, ya comprendo. Si es cuestión de ahorrar sueldos, de reducir gastos. ¿Qué me decía? Estoy dispuesto a aceptar una reducción en el sueldo que percibo, señora. Gracias, Bates. Hablaremos de ello más tarde. Teo. Hace mucho tiempo que no te has puesto aquel vestido, ¿recuerdas? El que te compraste en París el año pasado. ¿El cayó? Aquel color crema, tan caro. Póntelo esta noche. ¿Qué? 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 Aquel color crema, tan caro, tan caro, tan caro, tan caro, tan caro, tan caro. ¿Qué? ¿Qué? Aquel color crema, tan caro, 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 tan caro que también paraOME a la redundancia de laLEG drawso. Si tendrán cosas entre 40 ml Solo de tiempo cubir, la Gracias. 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 Gracias.